Como ustedes saben, bueno, el día primero de marzo cumplimos 25 años de haber tomado e iniciado el Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH-SIDA en el Estado de Oaxaca. A partir de 1994 se creó un acuerdo del Ejecutivo en ese entonces, el Iniciado Deodoro Carrasco, un acuerdo de creación intersectorial con instituciones y organismos del sector público, social y privado y donde se denominó Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA siendo ese también una indicación en ese entonces por el Ejecutivo Estatal formándose ya un OPD como Organismo Público Descentralizado a partir de 1998. Desde el año 2000 tenemos un convenio de colaboración con los servicios de salud de Oaxaca y el COECIDA en materia de recursos humanos, financieros y materiales. A partir de septiembre del 2008 se inauguraron las instalaciones del COECIDA Capacit en Oaxaca, las que están en San Bartolo, Coyotepec, conjuntamente con el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual que hace la fecha está único en su tipo a nivel nacional, no existe otro. Esas son las primeras fotografías de 1994, la segunda en 1995 cuando se crea el OPD y ese es el panorama epidemiológico de cómo estamos ahora, ocupamos, tenemos 440 municipios, señor gobernador, algunos con un solo caso pero ya nos importan 440 municipios, en primer lugar está Valle Centrales, el Istmo, seguiría la costa.